Si yo miro las meninges a nivel del cráneo, ¿sí? Supongamos que hago un corte en el dibujo, me voy a intentar hacer un dibujo que no está ni en los libros. Un corte transversal del cráneo, ¿sí? A nivel del quiasma óptico, pero de todo el cráneo, ¿sí? Entonces, voy a tener los huesos parietales. Voy a abrir la puerta a Guadalupe, que llegó ahora, ahí está. Los huesos parietales, acá voy a tener parte del efenoides. El vas y efenoides. Y aquí voy a tener parte del efenoides. Estas son las alas del efenoide. Acá estaría cortado el arco cigomático de un lado, el arco cigomático del otro. ¿Se ubica o no? Sí, lo que hice fue... Corté por ahí. ¿Ya? Entonces, enganché un pedazo del parietal. Si quieren, supongamos que acá arriba enganché un pedacito del frontal. Entonces, le dibujamos el seno frontal. ¿Está? ¿De acuerdo? Sí. Bien. Entonces, adentro de esto tengo que dibujar el encéfalo. ¿Sí? Supongamos que este corte pasó... Yo me meto solo a hacer cada cosa. Este corte pasó por la altura de la parte craneal del telencefalo. ¿Sí? Entonces, tengo que tener... Tienen que abrir la puerta. Ahí está. No, no blanco, no blanco, no blanco. Error, error de concepto. Ahí está. No, no blanco, no blanco, no blanco. Gracias. 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 Ahora le vamos a tener que poner el nombre a todo esto, ¿sí? ¿Está? Sí. Vete que lo tengo que seguir acomodando un poco, todavía está medio desacomodado. Todavía está medio desacomodado este cosito, este cosito está medio desacomodadinho, desacomodadinho. Un poquito más aquí. ¿Está medio desacomodado? ¿Está medio desacomodado? Bien. Ah, me equivoqué de calor, me equivoqué de calor. No, 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 no. Qué difícil se hace todo. Bien. Entonces, a ver. Si este es un corte que está pasando por un poquito a rostral del telencefalo, bueno, no tan oscuro. No sé por dónde se habrá escapado, pero se escapó, así que no lo puedo usar. Ah, ya sé por dónde. Vamos, empecemos a ponerle nombre a las estructuras. ¿Se acuerdan? ¿Ya las vieron o todavía no vieron nada de esto? Díganme, si no vieron nada, no le ponemos nombre todavía y listo. Bueno, yo le voy poniendo nombres más o menos para que ustedes se ubiquen. Entonces. Lo que tenemos dibujado son los hemisferios cortados transversalmente. parte del diencefalo, acá en ventral. Parte del diencefalo. Vemos alguna de las cavidades. Vemos alguna de las cavidades. Vamos a pintarlas de un color más clarito que ese negro que quedaba horrible. Los veinticulos laterales. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces. Ahora, vamos a hablar de las meninges. ¿Cuál es la más interna de las meninges? La única que va bien pegadina al tejido nervioso. La tía madre. La tía madre. Que se mete en todos los surcos. Se mete en todos los surcos. Acompaña cada dibujito que hace el tejido nervioso. Se lo imita. Se lo imita. ¿De acuerdo? Sí Bien Luego estaríamos viendo ¿Qué meningé? La aracnoide La aracnoide La aracnoide ya viene un poquito más separada De la pía No respeta los surcos Sino que pasa Directamente por arriba De ellos ¿Ven que voy a borrar los huesos Por los dibujos? Sí, hijo Sí, hijo ¿Profe, hay alguna diferencia entre decir surco Y circunvolución? Surco es lo que se mete para adentro Circunvolución es El cordoncito de tejido que queda entre dos surcos Ok Bien Entonces ahí ya tenemos La aracnoides ¿Sí? Entre la pía y la aracnoides Se determina un espacio Que es el espacio como Subaracnoide El espacio subaracnoide Muy bien ¿Está? ¿De acuerdo? Y después viene la dura madre Y a nivel del cráneo La dura madre Está bien 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 Pegada Al 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 periósteo ¿Está? Entonces Si la tenemos que dibujar La dibujamos como la más gruesa de las meninges Bien pegada al periósteo Después dibujo los huesos de vuelta No desesperen ¿Sí? Acá va a formar el único pliegue importante A nivel del encéfalo Que es la hoz del cerebro Que es un pliegue que se mete entre los dos hemisferios ¿De la tienda del cerebro? No La hoz del cerebro La hoz se llama tienda del cerebelo ¿De el cerebelo? Una cosa es la tienda del cerebelo Y otra cosa es la hoz del cerebro Pero son los dos pliegues Son los dos pliegues que forman Sí Acá va a formar el diafragma sellar Rodeando al infundíbulo ¿Está? Bien Entonces ahora te vuelve a dibujar el hueso Pues lo borré todo en todos lados Gracias por ver el video ¿Está? Bien Acá me quedó horrible Esta parte de acá La voy a borrar un poquito Y la voy a arreglar Carlos, ¿puede ser que haya gente en sala de espera? Puede ser Siempre puede ser A ver Sí, mirá Está Guadalupe Roseto Jazmín Rodríguez Carolina Bien Ahí está Entonces Ahora le ponemos nombrecito a todo Pero será posible que acá me Está condenado a que me quede feo de este lado No 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 Lo tengo que pintar todo esto que está de blanquito Porque se supone que la dura madre Se agarra directo a los huesos del cráneo ¿Sí? ¿Está? Por eso no hay No hay A nivel encefálico Decimos que no hay espacio epidural ¿Está? Sí ¿De acuerdo? Entonces, fíjense cómo queda Ahora le vamos a poner nombre A todas estas estructuras que tenemos acá Profe, una pregunta Yo tengo que justamente La dura madre se separa A nivel del agujero magno Para formar La cavidad epidural Claro De ahí para caudal Del agujero magno hacia caudal En el canal vertebral Ah, ah El canal vertebral Al magno no hay Entonces la dura madre Viene pegada a los huesos del cráneo Y a nivel del foramen magno Se separa de los huesos Y entonces ya Ahí aparece el espacio epidural Pero aparece en el canal vertebral No aparece En el cráneo Claro, o sea Cranialmente A lo que es el foramen magno No está esta cavidad epidural Hacia rostral Del foramen magno no está No Hacia rostral Entonces tenemos Dura madre Dura madre Dura madre Espacio subdural Aracnoides Espacio subaracnoidio Y pia madre Y pia madre Y acá Algunos accidentes De la dura Como son La hoz del cerebro Sí, la hoz del cerebro Y el diafragma sellal Y esta parte del espacio subaracnoidio Que rodea la hipófisis Es la cisterna hipofisiaria Bien Vamos a poner los nombres Dura madre Craniana La letra Una madre Craniana 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 espacio subaracnoido tía madre tía tía hipoficiaria ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? si a su vez aquí estamos podemos ver algunas estructuras del telencefalo y del diencefalo que está acá en el medio que la vamos a marcar con flechitas rojas tenemos no, rojo no porque ya usé para la pía madre no, con flechitas violetitas tenemos el cuerpo calloso el septum lucidum ventrículo lateral núcleo caudado la cápsula interna el núcleo lenticular con esto con esto en este dibujo más que esto no se puede marcar cuerpo calloso profe ¿este corte a qué nivel era y qué tipo de corte es? es un corte transversal pasando por el infundíbulo núcleo caudado núcleo caudado la cápsula interna núcleo lenticular lenticular no no, 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 no suena horrible el lenticular bien llegó Julieta ¿alguien más? no ¿de acuerdo? a ver cuando voy al central hay dos cortes nada más que tienen que ver este corte pasando más o menos entre el infundíbulo y el quiasma óptico entonces ¿lo ven ahí? sí bueno las dos primeras vesículas derivan del prosencefalo estas dos vesículas derivan del prosencefalo la vesícula del medio deriva del mesencefalo y las dos distales derivan del rombencefalo ¿está? bien ¿y cómo se van a llamar? bueno entonces tenemos lo que ustedes tienen que empezar a hacer es lo siguiente ustedes tienen que poder agarrar y decir bien voy a describir la violeta es el telencefalo claro entonces voy a decir voy a describir primero esta vesícula esta vesícula es la vesícula telencefálica ¿sí? muy bien ¿qué va a derivar? entonces tienen que por eso que digo vayan complicándolo a medida que avanzan ¿qué va a derivar del telencefalo? el cerebro el telencefalo exactamente el telencefalo deriva del cerebro ¿qué va a derivar del telencefalo? ¿qué va a derivar del telencefalo? el telencefalo Bien, ¿y cómo dividíamos el cerebro? Los hemisferios. Bien, entonces el cerebro, decíamos, está formado por los hemisferios, no, vamos a ponerle por las fibras comisurales y los hemisferios. ¿Está? Sí. Y a su vez, a nivel de los hemisferios cerebrales, vamos a encontrar el neopalio. El rinencefalo. ¿Era del paleopalio y arquipalio? Exactamente. Y el cuerpo estriado. Gracias. 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 ¿Será que no me deja moverlo? Ahora vas a ver. Una pregunta, ¿la parte septal qué incluye además del septum? Nada más, nada más. La parte septal y los mamíferos avanzados, la parte septal casi es despreciable. ¿Está? ¿De acuerdo? Sí. Bien. Después dijimos que teníamos el diencéfalo. Pero, profe, todavía faltan las cavidades del encéfalo. Sí, pero no las estoy poniendo por ahora. Ah, ok. Ok. Diencéfalo. La que le sigue, ¿cuál es? Esperá, vamos a poner algunos componentes del diencéfalo. ¿Eh? Algunos elementos del diencéfalo. Diencéfalo. Tenemos la epífisis. O glándula pineal. Dífalo. El epítálamo. El epítálamo. Tálamo. Cuerpo geniculado lateral. Cuerpo geniculado medial. Que con mayúscula blanco. Picipita la mujer porque... Tálamo. Hipotálamo. Infundíbulo. Tubérculo geniciento. Tubérculo mamilar. Que asma óptico. ¿Tubérculo y cuerpo es lo mismo? Sí, vamos a ponerle cuerpo. Si tú te lo tienes en un hombre viejo. Así les queda con el mismo nombre. Vamos a mirar. Que asma óptico. Todo esto deriva del diencéfalo. Bien. Perfecto. Después, ¿qué vesícula seguía? ¿Quién es esta? El mes encéfalo. Muy bien. ¿Vale? Tá. y del mesencefalo vamos a identificar el tectum y el pedúnculo cerebral y a su vez el pedúnculo cerebral dividido en tegmentum tegmentum y pilar cerebral muy bien gracias a Dios de acuerdo hola tierra llamando alumnos muy bien perfecto luego la vesícula que sigue quién es ay me equivoqué porque debería haber tomado este color que está aquí metencefalo metencefalo muy bien metencefalo metiniel metencefalo ya grab que a que Gracias. ¿Por qué me quedo en estos vómitos? ¡Goma! ¡Goma! Y metencéfalo dorsal. ¿Está? Metencéfalo dorsal, ¿a quién va a dar origen? Yo no voy a decir la, 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 la. Al cerebelo. Muy bien. Mar original cerebelo. Gracias. Gracias. Y este va a dar al original puente. ¿Está? Perfecto. Una pregunta. Sí, dígame. Los fóngulos cerebelosos no entiendo si son como tubérculos o si son como lombrices, porque hay una fóngula... Que son como chorizos, no entiendo. ¿Quién tiene? Lombrices. Pero dice esto, me preguntaba lo mismo. Voy a leer la nómina, voy a buscar lombriz y chorizo en la nómina. Pregunta de parcial. Una lombriz. Igual sí se parece. Opción A, lombriz, opción B, chorizo. Claro, ahí está. No, a ver, ¿sobre qué me preguntaba? Esperá, porque ya me agarro. ¿Sí? ¿Los quiénes son lombrices y chorizos? Los pedúnculos cerebelosos. Hay una imagen en el DAIS que están como... O sea, es un corte, a ver... Ahora sí, ahora sí. Sí, como parásitos. Sí, sí, literalmente es. Basta, basta de decir cosas. Se supone que el que tenemos hoy yo... Que los borrachos somos Lautaro y yo en este grupo. ¿Me entendés? Y ustedes están hablando como... Ustedes están drogadas directamente. A ver. A ver, respetemos a la gente seria. A ver, esperá. Déjame buscar un dibujo que pueda borrar. Ustedes lo que van a tener es el cerebelo, ¿sí? El cerebelo corresponde al metencefalo dorsal, ¿no es cierto? Sí, sí. Y está lleno de chorizo. La otra sigue con el cerebelo, pero Dios mío, qué cosa va. Hay gente que no... Hay gente dañada. Como es metencefalo, va a estar interpuesto entre lo que es mesencefalo, que va a estar hacia rostral, ¿sí? Y lo que es médula oblonga, que va a estar hacia caudal. Bueno, pues salió horrible el medulo oblonga. ¿Está? Por supuesto, inmediatamente hacia el entral de él va a estar el puente, que también es metencefalo. ¿Está? 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 Sí. Entonces, hacia el cerebelo, yo voy a tener proyecciones que vienen del mesencefalo, y que van a formar el pedúnculo cerebeloso rostral. Son fibras nerviosas que proyectan hacia el mesencefalo. Desde el puente, el pedúnculo cerebeloso medio, y desde la médula oblonga, el pedúnculo cerebeloso caudal. Entonces, cuando yo corte los pedúnculos para levantar el cerebelo, lo que voy a ver es la médula oblonga con la fosa romboidea, el tubérculo grácil, el tubérculo cuñatus, tubérculo grácil y cuñatus del otro lado. Perdón, ¿la fosa romboidea no es o no forma parte del cuarto ventrículo? Sí. Entonces... ¿Y eso forma parte? Es el piso del cuarto ventrículo. Ah. Entonces, veo que la médula oblonga termina formando acá el pilar, el pedúnculo cerebeloso caudal. El puente, que estaría cruzadito acá, forma el pedúnculo cerebeloso medio. Por eso se dice que el puente es como una herradura puesta para arriba, ¿sí? Con las patas para arriba. ¿Sí? Y el mesencefalo... Es el céfalo... Forma... Espera que me quedó... Y el mesencefalo... Y el mesencefalo... No, eso estaba bien. Eso estaba bien. No, porque va un poquito más para afuera. El pedúnculo cerebeloso rostral. Entonces, ahí quedan los tres pedúnculos del cerebelo. Pedúnculo cerebeloso rostral, que deriva del mesencefalo. Pedúnculo cerebeloso medio, que deriva del puente. Y pedúnculo cerebeloso caudal, que deriva de la médula oblonga. ¿Verdad? Sí, pero esperen que estos cartelitos, a este color hay que ponerle algún fondito, porque... O si no, ponerlo en marroncito. No, le ponemos un fondito. Ah, bueno. Mirá qué bonito queda con un fondito. Ahí está. ¿Está? Sí. El mesencefalo... Yo para respetar este color de acá, porque es una cuestión pedagógica. ¿Está? Va a dar origen... El mesencefalo va a dar origen... A... La médula oblonga. Ah, ¿de acuerdo? Y ahí sí. ¿Y en médula oblonga qué tenemos que encontrar? Bueno, hay que encontrar un montón de estructuras en médula oblonga. Vamos a hacer una listita más o menos aceptable. Las pirámides... Exactamente. Pero espera que... Cuerpo trapezado. Te lo voy a ordenar para que no digas que el gordo no me... No, 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 no. Entonces tenés médula oblonga por dorsal. ¿Sí? Sí. Por dorsal. Ya que le vamos a poner unos flechines. Unos flechines es algo divertido. Por dorsal. ¿Sí? Eh... Tenemos... Por dorsal. Eh... Tuberculo grácil. Tuberculo... Eh... Grácil. Ajá. Cuneiforme o cuniatus. ¿Sí? Tuberculo grácil. Tuberculo cuneiforme. Fosa romboidea. Ovex. Ovex. Eh... Tique, 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 tique. Tique, tique, tique. Sí, tique. Proce, una pregunta. ¿Vio que usted dijo que hay que estudiarse el giro o surco silvano? Bueno, en el DICE Hay millones de nombres O sea, hay muchos surquitos Que tiene surco silviano Surco supra silviano A ver, esperá Esperá, esperá Deja Dios bendito A ver, vamos para acá Cuando vemos un Cuando vos ves La cara lateral del encéfalo Vos ves Los surcos Bueno, los surcos Los surcos son los surcos, ¿no es cierto? Por eso se llaman surcos Porque son surcos ¿Sí? Es decir que se meten para adentro, digamos ¿No es cierto? Sí El más marcado es este Bien gruesito Que es el surco rinal ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí Muy bien El otro surco que vemos es Ahora Cuando yo empiezo a dibujar surcos Si yo te dibujo acá, por ejemplo El surco silviano Es un surco El silviano ¿Está? Hace esto Ahora, la sustancia gris Alrededor del surco silviano Forma un cordón Ese cordón Ese cordón es el giro silviano Porque es un giro Una circunvolución El surco Y el giro es el cordón ¿De acuerdo? Después viene otro surco Viene el surco ecto silviano Es ecto silviano Claro, pues ya este no hay que estudiarlo El surco ecto silviano Si hay un surco ecto silviano Es porque después viene otra circunvolución Que es la circunvolución ecto silviana Si ¿Está? Ajá ¿De acuerdo? Ajá Y para cada surco Tenés al lado un giro Que tiene un nombre parecido Por ejemplo El surco cruzado Que es el otro surco que les pedí que estudien ¿Sí? Tiene el giro cruzado rostral Y el cruzado caudal Acá por ejemplo tienen el giro Marginal Porque está justo en el borde Y después tienen No, este es el ecto marginal El marginal y el endo marginal Son tres que vienen paralelos Pegaditos a la fisura longitudinal ¿Sí? Acá tienen el giro Pozo occipital Seguido del giro preoccipital Pero no le tienen Todo esto lo estoy diciendo Para que vean todo lo que yo sé Y hagan ¡Ah! Pero no me interesa Que ustedes lo sepan ¿Está? ¿De acuerdo? Pero lo de silvano Yo te puedo poner Esta flechita así Y decirte ¿Qué surco es este? Entonces vos me decís Rinal rostral ¿Qué surco es este? Rinal caudal ¿Qué surco es este? Vos me decís Silviano ¿Qué surco es este? Me decís cruzado Listo Si yo te pongo Si yo te pongo una flecha acá Y te digo ¿Qué surco es este? Me decís blanco Usted me dijo Que eso no había que saberlo No sea malo ¿Está? Contento eso Rinal rostral ¿De acuerdo? Le hacía una anotación De costado Sí Sí Que esa sea una opción De las respuestas Claro Blanco dijo que no La D La D dice Blanco dijo que no ¿Ya? No Ponés las opciones Que en realidad Sí tendríamos que haber estudiado Y una que sea Ninguna correcta Claro No Para eso sabés Que te vamos a hacer así Te pongo por ejemplo ¿Qué surco es este? En la A te pongo la Surco Silviano No En la B te pongo No, este, este acá ¿Qué surco es este? El surco marcado Sí El surco marcado con la letra A Es El surco Silviano Sí B Lea bien la A C Por favor Lea nuevamente la A B Esta no es E Esta tampoco ¿Está? Y vos vas y marcás la A Y te va bien Claro ¿Está? Perfecto Sí No hay ningún problema Pero Dios bendito Bien Profe Igual después del parcial Que vi de usted Dije Es muy exigente En la cursada Siempre Me encanta Lo quiero Lo quiero como profesor De flash consult Entonces Ventral ¿Qué tenemos? Ventral tenemos Cuerpos trapezoides Pirámides Pirámides Y ¿Qué me falta? Ah, y de Cusatio Pirámides ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Lo mejor que estoy hoy La verdad que me llamo A mí mismo la atención No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Ahí ¿De los ventrículos? Claro Entonces tenemos Sin huequito Esto Blanquito Ahí Entonces tenemos Para el telencefalo El ventrículo lateral Sí, ven Ventrículo lateral Ventrículo lateral Tercer ventrículo Tercer ventrículo Estas serían Las cavidades Claro Tercer ventrículo Para el Diencéfalo Acueducto Para el mesencéfalo ¿Sí? Ajá Y Para toda esta Para lo que es Tanto metencéfalo Como miel encéfalo Cuarto ventrículo Cuarto ventrículo Cuarto ventrículo No es hecha No es hecha Achiscarle la letra Blanco No, pero ¿por qué? Achiscarle la letra Sí, bueno, bueno No tanto Por suerte Estoy lo suficientemente mal Como para hablar Conmigo mismo Bueno, pero te escuchamos Pues yo no estoy seguro Si ustedes están ahí Tal vez son voces Que escucho Imagínate si Por ejemplo Después Dentro de dos semanas Descubro que nunca tuve internet Por ejemplo Pero fue Era todo Ay, no ¿Entendés? Tipo película de terror Me llega una carta De Fivertel Que hace dos meses Me cortaron la internet Con lo cual Todos ustedes no existen Ay, no Y hace dos meses Que hablo solo Mal, loco ¿Entendés? Y mi hijo Encuentra En el baño Los paquetes Los frascos de pastillas Tirados atrás del inodoro Ay, no Te voy a tomar los remedios Y empecé a hablar Con la computadora Solo Y con rodillas Bien Dios bendiga el Prozac Bueno Si el escroto es Es muy difícil Dibujar un escroto completo Y más con esta tabletita De la OCT Pero bueno Voy a intentarlo El escroto es una Va a contener al testículo ¿Sí? Fuera de la cavidad abdominal Y todas sus capas Imitan O replican O continúan Las propias capas De la pared abdominal ¿Sí? Entonces Si yo arranco Por el dibujito Digo Bueno La capa más externa Del escroto La capa más externa Del escroto Va a ser la piel ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, profe Gracias Muy bien Este es el lado derecho Este es el lado izquierdo ¿Sí? En todos los mamíferos No me pregunten por qué No lo sé yo No sé si alguien lo sabrá Pero yo por lo menos no Y no está en ningún libro Y nada Pero en todos los mamíferos El testículo izquierdo Siempre es más grande Y está más descendido Que el testículo derecho ¿Sí? Aún más Si ustedes miran El David El David de Miguel Ángel Tiene el testículo izquierdo Más abajo Que el testículo derecho ¿Sí? En todos los mamíferos El testículo izquierdo Desciende un poco más Y el ovario El ovario izquierdo Es un poco más grande Que el ovario derecho Siempre ¿Está? En la hembra ¿No? Y en el macho El testículo derecho Es un poco más grande Y desciende un poquito más Que el testículo derecho ¿Y en gallinas ¿Cuál es el que está desarmado? No, en las aves En las aves se atrofia Completamente el ovario derecho Y queda nada más Que el ovario izquierdo Todos los biductos Todos los biductos Ovarios y biductos derechos Desaparecen en las aves ¿Verdad? Pero eso es en las aves Acá estamos en los mamíferos ¿Sí? No me pregunten por qué Pero es así El testículo va Un poquito más abajo ¿Sí? Bien Esa Eso es la piel ¿Sí? La segunda capa La segunda capa La piel La piel del escroto De más está a decir Que deriva de la piel Del abdomen ¿Sí? La segunda capa Es de tejido conectivo Elástico Muy fuerte Muy fuerte Tejido conectivo Elástico Muy fuerte Y va a A ir pegadita A la piel Por adentro ¿Sí? Con la característica Que esta segunda capa Además de ir pegada A la piel Por adentro Va a formar El tabique medio Del escroto Y cerca de la raíz Del escroto Se va a abrir En dos hojas Para Envolver al pene ¿Sí? El cuerpo del pene Queda metidito ahí ¿Sí? Después lo vamos a dibujar Bien Me van a hacer dibujar Del otro lado también ¿Sí? Bien Estas dos estructuras La piel La piel La piel Y el dartos Bueno La vida está en mi contra hoy La piel y el dartos Van a formar El escroto Propiamente dicho Mirá la letrita Minimísima Profe ¿El dartos Es la capa De tejido conectivo? Sí Tejido conectivo Elástico ¿Leyeron cómo funciona Esto en el animal vivo? Yo no voy a mentir No llegué hasta ahí todavía Bueno Entonces vamos Se los voy a explicar Así ya Van ganando tiempo Y su mente Martín Marón ¿Igual leíste esto o no? ¿Qué se refiere A cuando Cambia por la temperatura Y eso? Sí Eso Sí Pero yo pensé Que era más el músculo Claro No A ver Dentro de la termorregulación Funciona Tiene que funcionar Por un lado el escroto Y por otro lado el músculo La piel y el dartos Funcionan en la termorregulación Todo el escroto Funciona en la termorregulación Del testículo ¿Sí? ¿Por qué? Porque el testículo Tiene que Producir los espermatozoides A menor temperatura Que la temperatura central ¿Sí? En general Se considera que Por ejemplo En el toro El testículo Para funcionar bien Tiene que estar a 34 ¿Sí? 34-33 ¿Sí? Cuando En la temperatura central Es 37 ¿Sí? 36-37 En todos los mamíferos El testículo Tiene que trabajar Un poco más frío Lógicamente Lógicamente Hay algunos mamíferos Que viven en climas Terriblemente cálidos Donde en realidad El testículo termina Estando más fresco Adentro que afuera Entonces no hay escroto Y el testículo No desciende ¿Sí? Por ejemplo En el elefante El hipopótamo El rinoceronte No se ven los testículos ¿Sí? Están adentro De la cavidad abdominal Y también hay animales Que viven En zonas Terriblemente frías Donde Sería peligroso Tener el testículo Afuera Por el riesgo De congelación Por ejemplo Los delfines Las ballenas Algunos osos ¿Sí? En esos animales Los testículos También permanecen adentro Cuando los testículos Están adentro Se dice que los animales Son Cryptorquídeos ¿Sí? ¿Eh? Cryptorquídeos Quiere decir Cryptos Quiere decir Ocultos ¿Sí? Orquio Quiere decir huevo Cryptorquídeos Es con los huevos Ocultos ¿Sí? Pero si uno lo dice En griego Suena mucho mejor A que si uno lo dice En castellano ¿Está? Una cuestión De lógica ¿No? Bien Pero los animales Que tienen Los testículos Adentro del escroto ¿Cómo funciona La termorregulación? La termorregulación Consiste en Cuanto más lejos Del cuerpo Esté el testículo Más finita Se hace la piel Del escroto ¿Por qué? Para entender Cómo funciona El escroto Usted lo que tiene que hacer Es imaginarse Lo siguiente Imagínese Que agarran Un pedazo De goma ¿Sí? De un Un pedazo De látex De goma Lo estiran Lo estiran Lo estiran arriba De una tablita Y lo clavan Pero bien estirado En una tablita Lo clavan Bien estiradito Agarran Una franelita Una franela De limpiar A los muebles ¿Sí? Y la pegan La pegan Bien estiradita A esa goma ¿Sí? Con su prabón ¿Estamos de acuerdo? Sí Si ustedes dejan La goma Enganchada Con los clavitos De la madera Queda todo finito Eso Ahora Si yo suelto La goma La goma Se va a achicar Y la franela Se va a plegar Toda Va a quedar Toda arrugadita Porque Como la goma Se achica La franela Lo que hace Es plegarse Para acompañar La goma Cuando se achica ¿Entienden o no? Sí Entonces El dartos Es de tejido Conectivo elástico Terriblemente elástico Por fuera Tiene la piel Del escroto La piel del escroto Es una piel muy fina Casi sin pelos Con muy pocos pelos Con unos pelitos finitos Nada más Entonces Si el testículo Está descendido Y el dartos Por lo tanto Está estirado La piel del escroto Queda una piel finita ¿Sí? Que intercambia Muchísimo calor En cambio Si el testículo Está levantado Está cerca del abdomen Como el dartos Es elástico El dartos Se contrae Y la piel Del escroto Se vuelve Toda plegadita Más gruesa Y hace como una capa Protectora Alrededor del testículo ¿Sí? Lo abriga ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces La regulación De la temperatura Es perfecta Porque Con mover Unos pocos milímetros El testículo De arriba a abajo ¿Sí? La piel del escroto Se vuelve más gruesa O más finita ¿Sí? Se pliega En la área no se vuelve Más gruesa O más finita Se pliega más o menos ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí Bien Claro Pero eso Lo hace La gartos Y la piel No lo hace El músculo El músculo Cremaster Sube y baja El testículo No, no El subcutáneo ¿Cómo? En CISAN Dice que hay Un músculo Subcutáneo Que hace Se llama Músculo Cremaster Ahora lo voy a dibujar ¿Hasta ahí vamos bien? Sí Bien Luego Luego Vienen Tres capas En paralelo Que se llaman Que forman Lo que se llaman Las envolturas testiculares ¿Sí? Las voy a dibujar De un solo lado Porque no voy a andar Dibujando los dos Porque Es repetir el dibujo ¿Verdad? No me vuelvan loco La más externa Es La capa que se denomina Espermática externa La capa que se denomina No Ahí me separé mucho ¿Sí? Luego viene la fascia Esa se llama Túnica Espermática externa ¿Ah? Luego viene Venga Le vamos a poner el nombre Espermática externa Luego viene La espermática interna No, perdón Luego viene La crema estérica ¿Sí? No, perdón El día te loanerí No, perdón No, perdón Este fondo No, perdón Perfecto El día te Fitness y acá en la crema estérica sobre la cara lateral a nivel de la fascia crema estérica que es toda una fascia nada más pero a este nivel la fascia se abre y vamos a encontrar al músculo cremaster a nivel de la fascia cremaster ¿de acuerdo? sí bien y finalmente la capa más interna la más profunda es la fascia espermática interna y Gracias. ¿Tenemos que saber de qué espacias se continúan? Sí, por supuesto. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Gracias. Gracias. Voy a ver alguna abertura. Aquí está abierto. Está abierto en otro lado. Ahí no, ahí no, ahí no, ahí no. Está abierto. Ah, por acá se deja apagar. Sí, acá. O sea... Me equivoqué. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, espermática interna, vamos a poner flechita rojita para marcar aquí la crema estérica y acá el músculo cremáster y esta azulita para marcar la espermática interna. ¿Y por qué se me puso azulita aquella otra de allá? Porque la toqué antes de sacar la rojita. ¿Sí? 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 Si ustedes se acuerdan, las paredes del abdomen no van a tener ningún problema en ubicar cada una de estas capas con respecto a las capas de la pared del abdomen. ¿Sí? 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 Entonces, tenemos la piel deriva de la piel, el dartos deriva de la túnica flava del abdomen, es decir, de la fascia superficial del abdomen, la espermática externa deriva del oblico abdominal externo, la crema estérica y el músculo cremáster derivan del oblico abdominal interno y la espermática interna deriva del transverso abdominal y la fascia transversa. ¿Sí? ¿Sí? Lógicamente, acá adentro tendríamos que dibujar... Acá tendríamos que dibujar... ...al testículo... ...al testículo... ...al testículo... Y esto sí es más difícil de dibujar, pero bueno, voy a intentar dibujarlo con rayitas. Y esto sí es más difícil de dibujarlo. Gracias. 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 Porque hay dos mesorquios. Este es el mesorquio proximal. Mesorquio proximal. ven que acá sale del mesoquio proximal se desprende este pliegue que va a ir a sujetar el epididimo que es el mesoepididimo y el origen del mesoepididimo divide al mesorquio en mesorquio proximal y mesorquio distal ¿está? ¿de acuerdo? este es el epididimo y este es el testículo bien listo entonces faltó el espacio ese sería la bolsa muy bien muy bien estaba viendo a ver si alguien lo decía ¿qué es eso? la bolsa o el seno testicular la bolsa testicular muy bien estaba viendo si estaban atentos entre el mesorquio distal y el mesoepididimo todo esto es por un lado derivados del peritoneo visceral que envuelve al testículo que envuelve al epididimo los pliegues lógicamente nuestro dibujo ¿quién nos estaría faltando? revistiendo por dentro todo lo que dibujamos ¿qué peritoneo? piensen en la cavidad abdominal si esto fuera si esta es la ¿cómo? exactamente el peritoneo parietal lo vamos a dibujar ahora con el mismo color violeta que veníamos dibujando el peritoneo ¿sí? revistiendo la cara interna ¿sí? el peritoneo parietal el peritoneo parietal ¿sí? el peritoneo parietal esto para que vean que a los de anatomía 2 también los quiero mirá a la hora que estoy dibujando un escroto Dios bendito con la tablet pues si fuera con tiza por lo menos ¿y después va a subir el dibujito? no después lo voy a borrar rayos sí ahora después lo subo igual me da mucha vergüenza subir estos dibujitos porque me imagino que alguien algún anatomista los está viendo y debe estar diciendo este piba hay que sacarle el título mirá lo que dibujo pero espero que los colegas entiendan que estoy dibujando con una tablet que nunca en mi vida había dibujado con esto sí lo van a entender y si no que vengan ellos a dibujar con la tablet ¿no? y que digo desde que empezó la cuarentena he ido mejorando he ido mejorando ¿se acuerdan lo que era al principio era un espacio no podía dibujar ni un femur es que es incómodo dibujar con la tableta gráfica porque vos tenés que dibujar la tableta está a la derecha tuya digamos y tenés que acostumbrarte a dibujar moviendo la mano en un lado pero mirando la pantalla que está delante claro sí no es la postura normal como cuando uno dibuja que la vista está arriba de la mano que está en el papel acá la vista está en la pantalla y la mano no la ves la mano está al costado claro sí no es horrible a mí no me gustó entonces es como que el cerebro entra en una crisis ay sí sí igual lo que todo el mundo dice es que después con tiempo te terminás acostumbrado hay pibes hay pibes que dibujan hay pibes que hacen animación que dibujan la animación en la tablet directamente son unos monstruos pero bueno hay gente rara hasta que te acostumbraste querés matar sí yo no ustedes porque ustedes son los que tienen que bancar mi dibujo yo no a comparación de los míos fíjense que acá a ver yo lo que quiero es que noten acá estaría la pared del abdomen ¿sí? quiere decir que acá el peritoneo parietal se invaginó para meterse a formar todo este hueco donde se hundió el testículo ¿sí? ¿sí o no? acá lo vemos cortado pero en realidad esto es como si fuera una botellita tiene un cuello un cuello arriba está abierta ¿sí? imagínense una botellita así ¿no es cierto? el peritoneo ¿no? es como que se lo lleva para abajo y queda el hueco claro exactamente una botellita una botellita de peritoneo ¿sí? y acá adentro se mete el testículo desciende acá agarradito de su propio peritoneo que sale por acá ¿está? ¿de acuerdo? muy bien ¿cómo se llama este el cuello de la botella? el anillo vaginal muy bien muy bien muy bien este es el anillo vaginal decir a gusto explicar cuando alguien te tira los nombres y vos decís que alegría cara piba leyó muy bien ¿está? y el la la lo que sería el vidrio de la botellita que está revistiendo todo es la túnica vaginal común túnica vaginal común que es la continuación del peritoneo parietal túnica vaginal común a ver la letra chiquita no 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 alguien se equivocó se lo le dio era más grande que 36 si era esta túnica vaginal común y revistiendo a los órganos tanto el testículo como el epididimo que encontramos la túnica vaginal que como la llamarían si esta es común esta es la propia propia si es equivalente al peritoneo muy bien es la túnica vaginal visceral digamos equivalente al peritoneo visceral si claro porque en sí está como capa parietal y capa visceral exactamente nosotros decimos túnica vaginal propia ¿en qué momento se pliega la capa parietal para formar la visceral? cuando acá acá cuando se produce el descendo testicular ahora vamos a dibujar un corte de cordón espermático aguantame un cachito y entre la hoja vaginal propia y la hoja vaginal común nos queda una cavidad ¿cómo se llama esta cavidad? bueno ya está sale solo el nombre cavidad ¿qué? vaginal perfecto ¿de acuerdo? ¿sí? ahora bien si dibujamos un corte a este nivel justo en la entrada del porque acá yo lo hice muy simple pero lo voy a lo voy a y ahora se lo voy a dibujar bien ¿sí? imagínense que hacemos un corte a este nivel ¿de acuerdo? un corte transversal del cordón espermático ¿sí? sí esperen que vamos a guardar esto voy a borrar voy a llorar tres días seguidos guardar como ehm anato 1 no anato 2 clase de consulta escroto ahora le borro le borro ¿sí? me autorizan que le borre ¿sí? ¿le puedo borrar? le borro ya está si no dice el que casi autorra bien igual es muy grande este uso para dibujar bien entonces dijimos que vamos a hacer un corte transversal del cordón espermático ¿sí? ¿de acuerdo? vale se ubican donde voy a cortar entonces voy a cortar todo lo que está subiendo y bajando hacia el testículo adentro del peritoneo ¿sí? voy a cortar volvamos a dibujarlo acá de esa botellita que habíamos dicho de esa botellita que habíamos dicho voy a cortar el cuello por acá ¿está? ¿de acuerdo? vale el testículo el testículo va a quedar acá no lo voy a ver y las cosas que suben y bajan al testículo si las voy a cortar porque están viniendo por acá ¿de acuerdo? bien entonces ¿qué vamos a ver? tenemos vamos a ver por un lado voy a ver la arteria testicular ¿sí? que está bajando hacia el testículo ¿sí? y voy a ver que la vena la vena testicular que sube desde el testículo ¿sí? no sube paralela a la arteria así como si fueran un caño que baja y un caño que sube sino que la vena testicular le agarra como un ataque y sube enrollándose pero varias veces alrededor de la arteria ¿sí? ¿de acuerdo? entonces voy a ver acá alrededor de la arteria a la vena testicular cortada varias veces ¿no es cierto? porque la tipa viene haciendo como un rulo todo alrededor ¿sí? ¿de acuerdo? sí esa estructura donde yo veo enrollada la vena alrededor de la arteria ¿es una sola vena? ¿o son varias? no es una sola vena en realidad es como si vos tuvieras la arteria un poco más corta que la vena es decir ponerle que la arteria hace así ponerle que la arteria fuera un poquito más corta ¿no? entonces la arteria hace nada más que esto así cuando va subiendo y la vena es mucho más larga ¿sí? se tiene que enrollar para llegar juntos la vena va haciendo todo así después si se ponen dos caños paralelos un al lado del otro ¿está? ¿de acuerdo? bueno esa estructura que forma la arteria alrededor de la vena se llama ¿cómo se llama? ¿alguien lo leyó? plexo pampiniforme muy bien muy bien eso es el plexo pampiniforme ahora no estás tan mala con la letra ¿eh? ah ¿viste? epa la 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 papito te chico la letra plexo pampiniforme ¿de acuerdo? entonces yo voy a empiezo dibujando eso la arteria con el plexo pampiniforme alrededor ¿qué otra cosa les parece que tiene que estar subiendo y bajando hacia el testículo? el conducto diferente muy bien el conducto diferente no por darle al control Z como si fuera la última vez ahí está ¿de acuerdo? bien profe ¿puede ser que puede ser que haya una arteria y una vena diferentes o no? ¿qué tipo maña? te las voy a decir no no lo leí por ahí no no te la voy a dibujar esa es la arteria del conducto diferente y esa es la vena del conducto diferente bien chiquita ¿no? un piste sí son dos hilitos que van ahí ¿sí? bien entonces ahora voy a dibujar la túnica vaginal el cuello de la botella esto esto lo de afuera ¿sí? que es la túnica vaginal ¿sí? la túnica vaginal común ¿está? ¿de acuerdo? sí pero esas estructuras no pueden ir sueltas adentro del cuello tienen que ir envueltas en peritoneo como cualquier vieron que el peritoneo siempre envuelve los vasos siempre envuelve todo porque si no las cosas se le meten adentro la cavidad y la cavidad peritoneal no puede tener cosas adentro ¿sí? entonces lo que tenemos que hacer ahora es dibujar el mesorquio que es por donde bajan estos elementos van contenidos en el mesorquio entonces si vamos a dibujar el mesorquio tenemos un mesorquio yo si uso este del globito me viene bien porque me facilita el dibujo un pliegue de mesorquio que va a envolver a la arteria es decir al plexo pampeo uniforme ¿de acuerdo? otro que va a envolver al conducto de frente pero ahora necesitamos los pliegues ¿de dónde viene este pliegue de peritoneo? bueno este pliegue se desprende de la parte caudal del cordón un poquito más grueso la piscera voy a usar las rayitas como usted lo trae que queda más prolijo ¿ya? 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 ¿Está? ¿Está? ¿Sí? Bien, y ahora podríamos agregar, bueno, el resto de las capas, que no las voy a agregar todas, la única capa que voy a agregar para que ustedes se ubiquen, si esta es, esta es la túnica vaginal común, ¿qué capa tiene que venir por afuera? Vamos a abrir el otro dibujo, ah, espera que si abro el otro, no tengo que abrir desde acá. La espermática interna. Claro, tendríamos que ir poniendo las otras capas, anatomía 2, 2020, consulta. La, 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 la. Con Celestito. Entonces tendríamos que poner acá la espermática interna. ¿Sí? Después, ¿quién venía? La crema estérica La crema estérica Solo que acá, sobre la cara lateral Sobre la cara lateral A la crema estérica tengo que borrarla No borrarla, la tengo que correr primero ¿Por qué la tengo que correr? ¿Quién tengo que poner acá sobre la cara lateral? Al músculo Exactamente, entonces sobre la cara lateral ¿Quién tiene que poner acá? ¿Para qué el aprovecho tan grande del músculo? De vicioso nomás Amén 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 Gracias. Un poco me la mando. ¿Está? Sí. ¿Por qué cuando habla de túnica vaginal dice músculo cremáster externo y cuando habla de cordón espermático dice cremáster interno? Hay unas pequeñas fibras de músculo liso que vienen pegaditas acá al plexo pampiniforme que antiguamente se llamaban músculo cremáster interno, pero hoy en día se considera que no es correcto usar ese término. ¿Está? Está. La nómina habla nada más que de músculo cremáster. Y es este, el músculo cremáster que en el libro le figura a ustedes como músculo cremáster externo. Sí. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Vale. La espermática externa. Muy bien. La espermática externa. Perfecto. ¿Está? ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Dígame que sí. Sí, Blanco. Gracias. Muy bien. Sí, Blanco, muy bien. Muy bien, muy bien. Ahí está. Bien, bien. Ese es el criterio. ¿Sí? Y después viene sí. Ya bien gruesita. El d'artos. ¿Sí? Y creo que era en marrón que habíamos dibujado la piel. Solo que la piel la tengo que dibujar. No, la puedo dibujar con esto y después le borro un pedazo. No, la puedo dibujar con esto. Porque la piel no forma parte del tabique. ¿Sí? Acá la piel estaría siendo así. Y se estaría yendo al colon espermático del otro lado. ¿De acuerdo? Y ahora le ponemos nombre a todo esto para que ustedes sean felices. Entonces, a mí lo que me importa es... Ay, lo que me importa es ser una racha derecha. Las capas ya las saben, pero vamos a ver un poquito el peritoneo. ¿Está? Entonces, tengo ahí... Tengo ahí... Tengo ahí... Tengo ahí... Tengo ahí... Espermática externa. El D'Artoz es de color caca. ¿Sí? Espermática externa. Es de color verde. De color rojo. La crema estérica con el cosito. Acá hay que corregir esto, porque acá se me metió el celeste acá adentro que no va. Esperen. Cuando pinté la espermática interna. ¡Ah! La, 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 la engañé. Bien. En celestito la espermática interna. En violeta ya empezamos con las túnicas vaginales. Y ahí tenemos la túnica vaginal común. ¿Sí? ¡Ew! ¿Está? Sí, sí. Y acá viene el nombre de los pliegues de peritoneo, que es lo más importante. ¿Cuáles son estos pliegues de peritoneo? Este que sujeta a los vasos, ¿sí? Es lo que vamos a llamar mesorquio, lo que ya llamamos mesorquio, ¿sí? Mesorquio proximal. Este es el meso del conducto deferente o meso deferencial. Y este pliegue, que es común al meso deferencial y al mesorquio, este, ¿sí? Es el meso funículo. ¿De acuerdo? Entonces, ahora le vamos a poner a todo esto los nombres. Tratando de respetar un poquito los colores. Entonces, esto es piel. Piel. Dartos. Este era el meso funículo. Esta era la fascia crema estérica. Y músculo de máster. Esta era la túnica vaginal común. Ahí tal. Como ustedes dijeron. Esta era la espermática interna. Esta era la espermática externa. Este era el meso deferencial o mesoducto deferente. Mesoducto deferente. Y este era el meso deferente. Y este era el meso. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, sí. Ah, bueno. Y me faltaría marcar, si quieren, la cavidad vaginal. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Es decir, que en el humano, a la edad más o menos de 12 años, con la pubertad, el anillo vaginal se cierra completamente, con lo cual la comunicación entre la cavidad vaginal y la cavidad peritoneal queda anulada, ¿sí? ¿De acuerdo? Es decir, que en el humano, en el humano adulto no hay comunicación entre la cavidad vaginal del escroto y la cavidad peritoneal. Esa es una medida de seguridad porque, por la posición vertical que tenemos, el peso de las vísceras apoya sobre el anillo y la cavidad vaginal interno. Con lo cual, si la cavidad vaginal quedara comunicada, que a veces pasa, hay mucho riesgo de lo que se llama una hernia escrotal. Es decir, que un pedazo de intestino se meta dentro del escroto. ¿Sí? Yo había leído... ¿Cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Te escuchás bien? Ahora sí. Yo había leído que en el caballo, cuando monta la yegua, por la posición vertical, el anillo inguinal es profundo, como que se ensancha y ahí crecen las posibilidades de que se hernie. Sí, en los padrillos puede ocurrir la hernia escrotal, puede ocurrir después del servicio. ¿Sí? Sí, sí. Pero si no es complicado, ¿no? Porque como que es un espacio virtual, no es... Claro, en teoría se supone que no tendría que entrar nada ahí. ¿Ya? Pero calculen que es el espacio donde... A ver, la primera cirugía que van a ser una vez recibidos, posiblemente, tanto lo que hagan grandes como pequeños, es la castración de macho. Y justamente esa cirugía consiste en cortar el cordón espermático para poder sacar el testículo. Es decir, hay que cortar todas las paredes del escroto. Sí, se entra por acá, ¿sí? Y hay que cortar el cordón espermático para poder sacar todo esto. Y el cordón espermático está formado por esto que está acá. ¿Está? ¿De acuerdo? Pero si... Sí. Ahí no te escucho, Martín. Era Martín que estaba hablando. Sí, ¿extirparías el testículo? ¿Cómo? En la castración. ¿Estirpás el testículo? Sí, te lo llevás entero. Sí, completo.